Y él te dio, yo no te di, que tú es para vos si no estoy en ti, es que Él te dio, yo no te di que tu παrevoz si no estoy en ti." Es que Él te dio, yo no te de que tu querías si no estoy en ti. Es que Él te dio, yo no te de que tu παrevoz si no estoy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú para vos yo no soy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú para vos yo no soy en ti. Hey, fundete con él que tú a mí no me interesa. Él te dio, eso tampoco me interesa. O que tú crees que tú compras por tu belleza. O que tu parte lo doblado lo endereza. Tú haces una pila de feo con tu reduto buena que te dio gran cosa. Eso a mí no me interesa. Yo me do mujeres duras. Mujeres que dan remesas que paren tijeras locos. Pero yo no caigo en eso. Ay, ni con el de otro te lo meto. Ja. Va, va, va. Oh, yeah. Ja. Y Él te dio, yo no te di, que tú para vos si no estoy en ti. Es que Él te dio, yo no te di, que tú para vos si no estoy en ti. Es que Él te dio, yo no te di, que tú querías si no estoy en ti. Ay, Él te dio, yo no te di, que tú querías si no estoy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú para vos si no estoy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú para vos si no estoy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú para vos si no estoy en ti. Y ahí te dio, yo no te di, que tú para vos si no te di, que tú para vos si no estoy en ti.